Idre, ya estamos ahí. Esta canción... la queremos... dedicar a... no, se la cantamos al señor para que nos dé fuerza y salud. Se la dedicamos a nuestro primo Rayito. Y se lo dedicamos a Rayito. Rayito estaba por ti, compadre. Y al Mario también, tío. Joder. Y el amor... no se ve, pero se siente. Es una fuente corriente... que arrasa con el pecado. Y el amor... fuente de los mandamientos... para cubrir los defectos... para cubrir los defectos... que pueda tener mi hermano. y el amor... y el amor... el amor... el amor... y el amor... y el amor... y el amor... Voy a luchar en primera línea de batalla Con una mano trabajando y con la otra Yo quiero ser como la vi, que casi nunca se cansaba Y cuando venía el problema, dirán que no te conocía Y el amor, el amor, el amor de Dios me llena Y el amor de Dios promueve Y el amor se manifiesta Y el amor posible en la justicia, la fuente corriente Que en nosotros nos deja Nazareno, Nazareno Por favor ven a mi casa Que se encuentra triste y sola Se encuentra muy derrumbada Y tal vez sea por los vientos O tal vez por las heladas Nazareno, Nazareno Por favor ven de mi casa Que se encuentra sin cimiento Sin puertas y sin ventanas Que en otras casas lo has hecho Esta rama derrumbada Y el amor, el amor, el amor De Dios me llena El amor de Dios promueve El amor se manifiesta El amor posible en la justicia, la fuente corriente Que en nosotros nos deja Que en nosotros nos deja De Dios muonter Que en nosotros nos deja Que en nosotros nos deja El amor opt betray